Ustedes la ven cada semana aquí en el segmento de Al Punto Florida, cara a cara, y también en Noticias 23, en nuestro segmento que lleva el mismo nombre. Me refiero a Millie Herrera. Hoy tenemos una entrevista muy personal con ella. ¿Quién es Millie cuando no está frente a las cámaras? Ahora lo sabrán de ella misma. Millie, bienvenida. Gracias, gracias. Bienvenida, como nos es un placer tenerte por acá. Ahora, cuando no estás frente a las cámaras aquí en Noticias 23, Millie Herrera es una exitosa mujer de negocios. Explícanos. Yo tengo mi empresa que se llama The Miami Group, que yo ayudo a otros empresarios a hacer sus planes estratégicos, su mercadeo, si necesitan hacer sistemas, porque yo soy ingeniero de sistemas y tengo un máster en administración de empresa. Como te digo, o sea, casé las dos profesiones para poder ayudar, porque muchas, sobre todo las empresas medianas y las empresas pequeñas, no tienen el personal, no pueden contratar a personas para ser una directora de mercadeo o un director de tecnología. Entonces, tienen que buscar quién se los haga. Y muchas veces no saben dónde ir y tampoco pueden costear unos grandes consultores. Entonces, mi empresa es una empresa boutique, una empresa pequeña. Cuando yo tengo proyectos, yo contrato personas. Cuando se acaba el proyecto, cada uno para su casa. Y así, así he estado después del mundo corporativo, que estuve en el mundo corporativo, en bancos, en Luisiana, donde yo me crié. También fui a Dallas, estuve... ¿Naciste en Cuba, pero te criaste en Luisiana? Sí, sí. Yo nací en Cuba y vine para acá, para Estados Unidos, en el año 68. Primero pasamos por España. Como muchos cubanos, exacto. Sí, tuvimos que salir para España. Ya tengo mucha familia. Mis abuelos eran... Mi abuela era gallega y mi abuelo asturiano, imagínate. Exacto. Las personas quizás, entonces, y de dónde sale todo esto de Mili con la política y tan enérgica que eso. Bueno, Mili Herrera, además de ser una exitosa mujer de negocios en tu familia, la política era algo que era cotidiano. Tu papá, en paz descanse, fue un preso político cubano. Cuéntanos más. Sí, sí fue preso político. Mi papá era el hijo de un barbero y una señora que trabajaba en la maternidad obrera. Él se pagó sus estudios, se graduó de la Universidad de Villanueva, como en la administración de empresas, primer graduado, y él era sindicalista del sindicato de bancario. Lo metieron preso por conspirar contra Fidel Castro. Estuvo preso cuatro meses. Ya mis padres estaban en ese momento, a una temprana edad se habían separado. Yo tenía tres años y medio, la extrañé mucho, y un día se apareció, yo contentísima, pero para decirme que no me iba a ver por mucho tiempo porque se tenía que ir para otro lado. Se fue para Venezuela, mis padres se terminaron de divorciar, mi mamá se casó en Cuba, cuando yo tenía cinco años, y a los seis meses mi papá se casó en Venezuela. Y tengo dos hermanos venezolanos y una hermana cubana que vive aquí en Luisiana. Perdón, aquí en Luisiana, mira, eso es en la Florida. Y me cuentas que por parte de tu padrastro, que te ayudó a criar, obviamente, pues ahí hay nexos familiares con una figura muy conocida en Cuba, que fue Eduardo Chivás. Mi padrastro era primo hermano de Eduardo y Raúl Chivás, y esto, la política era parte de su vida, la política era parte de la vida de mi padre, y yo creo que por eso yo siento ese deseo de participar en la política, y sobre todo la experiencia que tenemos nosotros, Ambrosio, los cubanos, que perdimos nuestra identidad y perdí yo. Por ejemplo, es la generación mía, que tuve que salir de niña de Cuba, yo perdí la identidad cubana. O sea, aunque yo hablo español y en mi casa me inculcaban todas las tradiciones y la cultura, pero perdí eso. O sea, nosotros estamos sin raíces. Mi hija nació aquí en Estados Unidos, ella nació en Illinois, y ella se siente cubana. Yo le pregunto, teniendo un padre venezolano y una madre cubana, yo le preguntaban en la escuela, ¿y de dónde tú eres? Yo soy cubana. Entonces yo me quedaba mirando. O sea, la madre le transmitió ese sentir de cubano, ¿no es verdad? Estuviste también en la administración del expresidente Barack Obama. Sí. Eso fue una gran sorpresa y para mí un honor muy grande, porque mi activismo político también, con todos los derechos de los trabajadores, la secretaria del Trabajo, Hilda Solís, yo la había conocido a ella en el año 2004, y cuando ella la nombraron como secretaria del Trabajo, ella vino y me dijo, Mili, voy a necesitar mucho de ti. Entonces cuando ella venía acá a la Florida, yo la ayudaba siempre a organizar eventos, para hablar con los diferentes grupos, y en una de esas me dijo, me encanta, me encanta, gracias, pero mi jefa de despacho te va a llamar porque quiero hacer mucho más contigo. A los dos días me llama para decirle, hemos sometido tu nombre para que el presidente Obama te nombre la representante de la secretaria en los nueve estados del sureste. Y para mí eso fue un honor increíble, hicimos un trabajo yo creo que muy bonito, ayudando a los veteranos, eso fue mi enfoque. Los veteranos, las personas con discapacidad, las personas indocumentadas, que no conocen sus derechos, los trabajadores agrícolas. A veces yo iba al campo, iba a Immokalee, y cuando venía, venía desbaratada, me acostaba a llorar, porque lo que yo veía ahí, los abusos que sufren haciendo un trabajo digno, ¿me entiendes? Y eso para mí fue muy, muy importante. ¿Qué te gustaría un mensaje para las mujeres que están viendo este programa, especialmente a las jóvenes? ¿Qué mensaje te gustaría darle? Mira, las mujeres todavía tenemos, aunque tenemos muchos derechos ya, no tenemos los derechos plenos como mujeres. Yo creo que es importante que sigamos esa lucha, recordándole a nuestras parejas, a nuestros hermanos, a nuestros colegas, que no hagan chistecitos a que la mujer ta, 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 porque eso va mermando la confianza nuestra. Y que somos tan capaces como los hombres, y que acuérdense que nosotros no tenemos los hijos solos. ¿Ok? Que son las parejas, que es el padre y la madre en las que tenemos hijos, y que debemos de compartir esas labores domésticas para que la mujer también se sienta que no solo... Porque la mujer profesional trabaja mucho más en casa también. Claro que sí. Claro que sí. Muchas gracias, quisiéramos tener más tiempo, pero ha sido un placer, Mili Herrera. Y nos vemos la semana que viene en Cara a Cara. Buen día, Mili. Llegamos al final de nuestro programa. De parte de todos nosotros, tengan todos ustedes, muy buenos días.